El seleccionado misionero U-17 volvió a perder en el Campeonato Argentino de Selecciones de la categoría que se disputa en Corrientes. Esta vez fue ante Tucumán por 65 a 59 en un duelo correspondiente a la zona B. Los orientados por Mariano Marcos quedaron sin chances de ingresar a la ronda campeonato. Misiones comenzó mal el cotejo, marcó 0 de 16 tiros de campo y fue flojo en defensa, algo que aprovechó el elenco tucumano que se llevó el primer parcial por 20 a 7. Ese cuarto lo condenó al equipo misionero que ajustó su juego, se serenó en ataque y empezó a tomar protagonismo. 18 a 12 para los misioneros fue el segundo cuarto para irse al descanso 32 a 25 arriba Tucumán. La segunda mitad siguió casi igual, los de Marcos mostraron lo que realmente pueden dar y pese al aporte de Conasuc quien marcó 16 puntos y 9 rebotes en todo el cotejo no pudieron torcer la historia. 15 iguales en el tercer cuarto y 19 a 18 para los de la Tierra Colorada en el parcial final decretaron la derrota de Misiones que pagó demasiado caro las falencias del inicio de juego.